Saludos bibliófilas y bibliófilos. En el vasto universo de la literatura fantástica, uno de los nombres que brilla con luz propia es el de Cassandra Clare. La renombrada autora ha tejido una red de historias cautivantes que sumergen al lector en un mundo de sombras, criaturas mágicas y héroes inolvidables. En esta ocasión, nos adentraremos en el segundo libro de la serie Cazadores de Sombras, titulado Ciudad de las Almas Perdidas. Antes de sumergirnos en los detalles de Ciudad de las Almas Perdidas, es esencial comprender el contexto en el que se desenvuelve esta historia. El universo de los Cazadores de Sombras es una creación única de Cassandra Clare, donde los seres humanos coexisten con criaturas sobrenaturales como demonios, vampiros y hombres lobo. En este mundo, los Cazadores de Sombras, también conocidos como Nephilim, tienen la tarea de proteger a la humanidad de las amenazas que acechan en las sombras. Esta premisa es el pilar sobre el que se construye la trama de la serie, incluyendo Ciudad de las Almas Perdidas. El libro comienza con un golpe devastador. El personaje principal, Clary Fry, ha perdido a su madre y se enfrenta a un dolor insondable. Este es sólo el inicio de una serie de desafíos que Clary y sus amigos deben afrontar en su lucha contra las fuerzas oscuras. El libro se centra en la búsqueda de un modo de recuperar a la madre de Clary, y en el enfrentamiento con el villano de la historia, Sebastian Morgenstern, un peligroso Nephilim corrupto. La narrativa de Ciudad de las Almas Perdidas está repleta de giros sorprendentes y momentos de tensión. Clare teje una trama en la que la emoción y el misterio se entrelazan, manteniendo al lector cautivo a lo largo de cada página. Los personajes, que han sido desarrollados a lo largo de la serie, enfrentan dilemas éticos, desafíos personales y amenazas mortales que hacen que la historia sea profundamente envolvente. Un aspecto que distingue a Cassandra Clare como autora es su habilidad para dar vida a personajes memorables. En Ciudad de las Almas Perdidas, los lectores tienen la oportunidad de profundizar en la psicología y las relaciones de los protagonistas. Clary, Jace, Alec, Isabel, Simon y Magnus son solo algunos de los personajes que evolucionan a lo largo de la serie. La autora les dota de complejidad, profundidad emocional y desafíos personales que los hacen sentir reales. La prosa de Cassandra Clare es otro de los puntos destacados de esta serie. Su estilo de escritura es fluido y envolvente, lo que facilita la inmersión del lector en el mundo de los cazadores de sombras. Clare es maestra en la creación de diálogos vibrantes, y en la descripción detallada de escenarios y criaturas fantásticas. Esto aporta una riqueza visual a la narrativa que es fundamental para el género de la fantasía. Ciudad de las Almas Perdidas ha sido un éxito tanto en ventas como en críticas. Los lectores y críticos han elogiado la narrativa cautivadora, los personajes inolvidables y el mundo mágico que Cassandra Clare ha creado. La serie de cazadores de sombras ha ganado legiones de seguidores leales en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno literario que trasciende las fronteras. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibrosbip.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto. Te esperamos en la próxima crítica.